Los Ramones Las otras traductoras Las otras traductoras ¿Cómo puedes explicar eso? Bueno, los Ramones tienen un estilo Y es energético Y no tenemos que cambiar Cada camiseta de moda de música que aparecen No creemos en lo que hacemos Y siempre lo hemos hecho Y los chicos ven eso Y por eso tenemos un nuevo fan base Y qué piensas, CJ Sí, creo que es la misma cosa Tu último álbum, Mondo Bizarro, será un disco de oro aquí en Buenos Aires ¿Esto es la primera vez que tienes un disco de álbum en un país norteamericano o no? Sí, bueno, en realidad, hemos tenido un disco de oro en Brasil Y ahora tenemos uno aquí, y es muy emocionante Es muy emocionante, porque realmente disfrutamos estar aquí en Argentina Los niños son increíbles, son fantásticos, así que se siente bien Ok Creo que los niños en Sudamérica tienen un mejor gusto en música que los niños en los Estados Unidos Y en cualquier otro mundo, porque reconocen una buena banda instead de una buena compañía de una compañía de disco Eso es bien dicho, bien dicho Y tú, Marc, ¿qué piensas de Argentina? ¿Esto es tu sexta show? Bueno, creo que Argentina es genial Pero también hay otros lugares que jugamos, que no podemos ponerlo Como Japón, Australia, Estados Unidos es bueno También jugamos en Europa a lot Y jugamos, por ejemplo, en Alemania, Francia, Holanda Jugamos en España Y jugamos en Grease Y muchos de esos shows son geniales, pero lo que pasa es que en Sudamérica los fans son mucho más instintivos como nos gustan Vamos a hablar de Acid Eaters Tu álbum actual, ¿cómo decidiste hacer un álbum de todos los álbumes? ¿Cómo decidiste hacer un álbum de todos los álbumes? ¿Cómo decidiste hacer un álbum de todos los álbumes? Vamos a grabar un álbum de todos los álbumes Cuando grabamos a grabar un álbum de todos los álbumes Alamos que grabamos en el álbum de todos los álbumes Después de grabarlos, volvimos en tour Y todos decidimos que Facebook le gustan eso mucho Que deberíamos hacer otro álbum de todas las almas Y revelar un álbum con toda la álbum We had a bit of trouble picking songs We started to run out of songs That we really liked But I think in the end We made good choices And the album sounds good It's probably one of the better cover albums I think it's better than Guns N' Roses cover album How can you tell To the South American audiences Especially To the Rock and Pepsi audiences Your fans here in Buenos Aires What we'd like to say to them We'd like to say Thank you very much for giving us One of our first gold albums And giving him his baby Yeah, and giving me my baby And we enjoy The songs that they sing to us During the show And in front of the hotel every night And we're going to, you know Try to come back as often as we can As long as we're still alive And like when they sing in front of the hotel It's like a lullaby helps me sleep And also I just want to say thank you To all the fans And also On Thursday, May 19th That's my birthday And that everyone should bring me Some good presents Okay He means it too Right, happy birthday Sue And could you please Give an hey-ho, let's go To say goodbye All together One, two, three Hey-ho, let's go 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 Hey-ho